una trampa por si alguno se nos viene aquí de chiflado voy a tirar un verde tormento yo también vale vengan pongan piramide dos minutos papi, dos minutos yo voy a tirar otro ¿en serio? ok, ok, ok se viene papi, se viene cuando está trabajando se viene papi, se viene ok, ok, ok no va pa, no, pues madre se viene papi, se viene, se viene, se viene papi ok, falta un minuto cuarenta un minuto cuarenta, atención, un minuto cuarenta ok, pero hay que... vamos a subir un poquito más dale, dale, suban, suban pero no, no, suban, suban no, pero coloquen piramide ¡eh, tenis dos maricas! ¡eh, tenis dos maricas! no, men, no solo por ser caramelitos no subestiven menos mal que tenemos para volar voy a ir haciendo las hamburguesas, ¿eh? voy a ir haciendo hamburguesas, no mami perfecta, otro segundo evento a la hamburguesa, la hamburguesa oye, que andan oye, que andan pero que, que dejen de enloquecerse estos hombres, ¿no? andan editando todo yo lo voy a ver desde el aire, me vale yo también me está bien, 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 bien bien, bien, bien bien, bien, bien esto ya, cocha cállate, cállate es que yo quiero poner mi rampa pero no, no dejan poner mi rampa 24 segundos ok, contamos a la 10 a la 10, a la 10, ok, ok espérense, todavía no, todavía no yo les aviso, yo les aviso, yo les aviso 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya, 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 ya a ver el catus, a ver el catus a ver, aberde a ver, ala, ala, ala a ver, ala, ala, ala a ver el catus, a ver el catus ¿Dónde está el catus? ostia puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Balsa! ¡No, mames! ¿Qué estás haciendo? ¡Balsa! Ok, 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 cálmense, 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 cálmense ¡Bandy! ¡Bandy! ¡Cierra la puerta, por favor! ¡Salte, salte, salte! ¡Balsa! ¡Gaste el bongo! ¡Gaste el bongo! ¡Balsa! ¡No! Ok, 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 no pasa nada ¡Balsa! ¡Mataron una balsa! ¡No, Lino! ¡Me mataron una balsa! ¡A la madre, Lino! ¡La BIL! ¿Cuándo tu mamá te está llamando? ¡A la madre, es el CATU! ¡Miren! ¡Miren, Lino! ¡Puero! ¡Lino se está levantando! ¡Ya está saliendo el robot! ¡¿Qué está haciendo?! ¡No, balsa! ¡Lino, Lino está muriendo! ¡Lino se está muriendo! ¡Sí, lo estoy viendo! ¡Lo está atacando! ¡No! ¡No! ¡Qué puta! ¡No! ¡Hala madre, el CATU! ¡Se está muriendo, wey! ¡No manos! ¡Yo, yo estoy en el aire! ¡Está matando igual, ese cabrón! ¡No! ¡Wey! ¡Dame! ¡Wey! ¡Así están haciendo una base, una de la base esa, para abierto! ¡A verdad, wey! ¡Están haciendo una base por aquí! ¡Hicieron una base aquí, wey! ¡No! ¡Que van a destruir la base de aquí! ¡A la madre! ¡Hostia, hostia, hostia! voy a intentar montar encima de gatos en serio loco se llama cato no se llama el gato o sea que se acaba de caer al agua piense que el agua no vi nada a tus gatos el monstruo ambos y un listán dónde está no se me ok está viendo el robot otra lo venzó lo venció lo venció pero dónde lo estás viendo yo de dónde no lo está reventando no no lo está reventando a la madre pero dale algo pero dale men dale 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 se quedó sin un brazo vamos vamos contigo no no lo merece, no vas a pero sigue vivo con esto ah en un lugar no es el nexus 90 que tiene color morado la bota que están haciendo que están haciendo no lo veo qué cojones ostia ostia que espaduta nooo es hora de terminar con esto es hora de terminar con esto ostia si la clavo en toda la cabeza uy la estatua y de una espada la estatua y de una espada la estatua y de una espada mira pues se mamo se mamo mira pues eres un crack maquina un crack wey es gay cabrón es gay es gay adiós pero te quiero seguir vamos y se fue nooo el mejor evento de forma ostras y ahí se fue no se puede dudar el mejor evento logrado el mejor evento oh si ven en gestión yo tengo ya bandido uy ok fue super épico vamos a balsa vamos a balsa hay que dirigirse a balsa hay que ver que es lo que pasó yo que tiene el espiritu loco ala yo también oigan hay que ver lo que ya tenemos armas hay que ver lo que hay que pasado hay que ver lo que lo que pasó en balsa vale no me están matando no me están matando que es que es esto que pasó en balsa no se me osea esta la bola que cogió el ajá creo que esa es la que el cubo porque si saben el cubo antes de morir son una botica eso es morado como el cubo entonces será que el cubo sigue por ahí no se me no se es parte que hizo guantafa que hizo algo y parece que su rebota creo esto es el cubo porque no te no te no te no te pasaba por el cubo ajá tenemos el volcán ese anuel la cosa está de respiradero y no entiendo como pedacitos adentro si muerto muerto y el esqueleto y el esqueleto de Bluey esta por aca, esta ahi quedo aqui, quedo al lado de muerto quedo al lado de quedo ahi en el centro no me lo podria creer ve por el hueso a verlo yo queria que hubiera revivido a Grissi exacto we, que maravillisi el mejor evento por mucho si, uno de los mejores yo voy a ver el esqueleto a la madre we porque es que el esqueleto we ostras la mano me estan sudando todos pensabamos que iba a ser hermano ya lo mate por poco oigo el esqueleto se podra romper no no creo no porque yo lo pique y no se podia romper a la madre we y ahora que ahora se parece a Apex ahora se parece a Apex ahora se parece a Apex el que? esto el esqueleto porque en Apex tambien hay un esqueleto pero solo que este es mas mejor exacto porque es Fortnite no vamos a voy a mandar oigan venga aca venga aca donde estoy tiene que ver esto venga aca donde estoy yo mira mira hijo de puta que donde estas? ya lo maté bueno ya voy para allá osea la gente en vez de ver el evento tranquilo van a matar osea osea me da la osea ostras estamos adentro una a ver que la ve permiso por me te te ostia mira la espada te animo por ni te respeto hermano no no eso increíble a qué le estan disparando jajaja conmigo parece una una planta parece un tipo parece una cosa muy pequeña voy a ir a la esposa de loco para ver si tengo un francocotero Se llama Roger. Robert. Robert, acabamos de ver el evento. Ok. Oigan, acá tengo un escarp. Oigan, salgámonos y les mando el video que graben. Estamos en una corrida de Vegetta. Salgan, salganse, salganse. Oigan, miren. Solo estamos como cuatro de viento y ya cada vez empieza a llenar el musgo. ¿Nos animo o qué? Sí. Yo quiero jugarlo a partir de... Sí, un trío o algo. No sé. ¿Un trío? Qué excitante. Lasotos, mamá. Creo que grabé, no sé. Si grabé lo monté, ya es bueno de YouTube. No me puedo subir, vale. Dice, no, a ver si estamos en la partida de Vegetta. ¿Qué? Ojalá, pues. Ojalá, jeje. Y matemos a Vegetta y tenga muchísimo. Mata a Vegetta en el evento y pasa esto. Mata a Vegetta en el evento, me denuncia. Me denuncia. Termina mal. Mata en la cabeza de la estatua. Termina excitante. Lo que va a partir de usted es que termina el evento del volcán. Sí. Yo también me lo vi, vale. Fue el mejor. Bueno, este fue el mejor, pero ese era el mejor. Bueno, yo voy a ver el video, ¿ok? Si me matan, pues que me maten. Gracias.